Eric Piecha, proveedora de rodamientos, con presencia en todos los rubros de la industria nacional, con más de 30 años en el mercado de rodamientos, retenes, rótulas, descansos, aplicaciones para movimientos lineales, lubricadores electrónicos, extractores hidráulicos y accesorios afines, contando con el respaldo de las más prestigiosas marcas mundiales, todas ellas con certificación ISO. Casa Matriz, Vergara 10, Santiago, www.piecha.cl Gracias por ver el video.